Graciano, usted que ha visto esa presentación de suma de la señora Yolanda, la cual parecía que estaba aglutinando todo el sector de la izquierda más radical de España, pero al parecer esta, digamos, apuesta de Sánchez, pues según lo que dice esta noticia, dice que los gurús demoscópicos desmienten al gobierno. Dice que sumar le resta al PSOE un 4% de los votos. Dice que ese 4%, don Graciano, aproximadamente serían unos 400.000 votos. ¿Sería Yolanda Díaz el veneno definitivo o el arma definitiva para aplastar a Sánchez? Y sobre todo pensando de que Sánchez lo que quería era tener un gran apoyo de la izquierda y la ultraizquierda para mantener ese gobierno frankiste. Bueno, lo primero que hay que decir es que la nueva Eleonor Roosevelt de la ultraizquierda española es un bluff. Es decir, un bluff, se lo digo con todo respeto a ella, por cuanto los hechos, que de cuatro años gobernando y con las manos libres para gobernar, no han demostrado que sea Eleonor Roosevelt, ni Merkel, ni ninguna de las damas que han tenido gran responsabilidad política. Yo creo que es una persona educada, educada, amable, dicen, yo no la conozco personalmente, no tengo ese gusto, pero dicen que es muy cariñosa, eflusiva, muy galaica en ese campo, que le gusta dar besos, abrazos. Es como dice la canción de la tuna, galleguina, melosa y celosa, ¿no? Eso es, melosa, etcétera, etcétera. Bueno, ¿hasta qué punto habremos llegado que eso es un valor político, no? Cuando eso va de suyo en cualquier persona civilizada y con dos dedos de frente. Yo creo que la gran equivocación que ha cometido Sánchez ha sido no meterla en las listas del PSOE, pues porque con los miles y centenares de asesores y grandes consultores que ha contratado y que tiene y que pagamos nosotros, no se han leído la leidón, que no se han leído la leidón, que se hizo, se introdujo ese sistema, los que hicieron la ley electoral, que no ha sido reformada ni parece que tiene visos, precisamente para evitar la dispersión cuando comenzó el milagro de la transición. Entonces, en este sentido, hay muchos votantes socialistas muy radicalizados, no nos engañemos, de socialdemócratas, tienen poco, que han encontrado una nueva lideresa, que es esta señora del Ferrol, fíjese usted que no digo del Caudillo, digo del Ferrol, y lo digo con toda intención, no? Han encontrado, bueno, ese clavo... Desde aquí mandamos un fuerte saludo a toda la gente de Ferrol, lógicamente. Exactamente, exactamente. Bueno, por cierto, ya hablando del Ferrol, el padre de la vicepresidenta, Suso Díaz, es candidato de Podemos. A ver si me lo puede explicar usted que es muy listo. Yo le puedo explicar muchas cosas, pero hay algunas que no tienen explicación. Es acojonante, ¿no? Mientras además dice que Podemos no deja de insultar todos los días a su hija y es comprensible el amor de un padre. Bien, que por lo menos le ha heredado su pertenencia al Partido Comunista. Entonces, eso es evidente, eso es evidente. Pero a Sánchez eso le trae sin cuidado. A Sánchez lo único que le preocupa es que, cerrada las urnas, haya una mayoría similar a la que tiene ahora para poder gobernar. Eso es lo único que le importa. El resto se la trae al pairo, como viene demostrando continuamente. Pero, finalmente, aplicando la ley, si hay tres candidaturas en una misma o similar posición, que es la izquierda, eso es letal. Ya le pasó a Rajoy cuando tuvo que competir con Vox y Ciudadanos en las elecciones del 2015-16, creo que fueron. Es que eso es de pura calcación. La muerte segura. Don Graciano, tenemos aquí a don Raad que quiere hacerle una pregunta. Pues encantado, don Raad. Bueno, don Palomo, ¿no cree usted que el efecto Yolanda Díaz es una maniobra de... Mire usted a su cámara, don Raad. ...de Pedro Sánchez, el efecto de Yolanda Díaz, que es una maniobra de Pedro Sánchez para acabar con Podemos. Y quien no quiere votar a Sánchez, que vota a Yolanda Díaz para no perder votos. Y luego, al final, los dos se unen y ya para seguir un buen resultado en las elecciones. Bueno, básicamente, lo que le está comentando, don Raad, es que más que una operación en contra de él mismo, lo que pretendía era que Podemos desapareciera y aglutinar el voto de ultraizquierda en Yolanda Díaz para mantener el gobierno de Frankestein. Eso es lo que he entendido. Sí, lo he entendido perfectamente. Vamos a ver, eso más que una maniobra es una evidencia. Pero eso se responde con lo anterior. A Sánchez, la situación del partido, cómo deje el Partido Socialista, teóricamente socialdemócrata, le da igual. A él lo que no le da igual, lo que le importa sobremanera, es conseguir los votos suficientes en el Parlamento para poder seguir siendo primer ministro. Punto. Eso es el tema. Pero vuelvo a insistir, es que se ha equivocado desde mi punto de vista. Se ha equivocado, teniendo en cuenta además, ojo, que no haya un acuerdo final entre la señora Díaz y su gran hacedor, que no es otro que Pablo Iglesias. En eso Pablo Iglesias lleva razón en sus quejas. Esta señora era una ignota, no la conocía nadie. Era una vulgar, perdón, quito lo de vulgar. Era una abogada laboralista de tres al cuarto, que no ganó ni un pleito en Ferrol, o pocos laboralistas. Esta está donde está, o sea, ha pasado de Yoli a Fashion, gracias a Pablo Iglesias. Esto es una evidencia histórica, bien reciente. Entonces, es entendible, pero no es la primera vez que se la juega. Ya se lo hizo a Beiras y se lo hizo al jefe de Izquierda Unida en Galicia. Es decir, ella va a los suyos, punto. Y tonta del todo no es. Por ejemplo, la oposición parlamentaria trata de conocer, porque es un hecho relevante, y además existen leyes para conocerlo, cuánto nos cuesta su megapiso oficial en el que vive. Y si tiene servicio.